...a película donde ustedes pueden participar, si no presentamos esta primera invitada de la tarde. Ustedes la reconocen porque ella es la única trans reconocida en el interior, con una gran proyección, por supuesto, en la parte actuar. A esta hora de la tarde saludamos a Juana Jiménez y quiero que ya nos cuente un poco acerca de lo que está viviendo con esta experiencia, además que tiene una primicia para todos nuestros televidentes en la parte de cine y, por supuesto, actuar. Juana, bienvenida, Lígana, la recién. Buenas, feliz, muchas gracias por la invitación. Venga, qué chévere que nos acompañe a esta hora de la tarde y pues resaltemos que es la única trans que nos está representando a nivel internacional, que es la parte actoral y que ya tiene un muy buen reconocimiento, ¿no? Sí, pues prácticamente me hice como película de 98, una película con un título en español que se llamaba Esame Mucho. Es el único título en español, pero nunca he hecho ninguna película en español, espero que muy tostó. Es el único título en español que se llamaba Esame Mucho. Y bueno, de ahí comenzó toda una serie de trabajos para Rai, para el cine. Y de ahí me llamaron para Rai, donde comencé con mi primer gol como protagonista, donde interpreto cuatro golos. La película se llama Pío 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 del Cielo, es una historia de un niño abandonado, que este señor, no sé, yo no lo encuentro, no sabe cómo tenerlo, y yo lo ayudo en todas las casetas porque tengo una familia colombiana con muchos hermanos, entonces sé cómo se tiene mi niño y lo ayudo. Él me coge aprecio y así comienzo a ser como babysitter, me dan trabajo de babysitter, me dan trabajo después de enfermera. A ellos sucesivamente danse a esos papeles. Pero bueno, yo en pantalla les voy a comentar y les voy a mostrar a todos los evidentes alumnos de las imágenes, de la experiencia que tiene nuestra invitada y de la participación en diferentes películas a nivel internacional. Pero vamos a volverlo un poco a mi tiempo. ¿Cómo ha sido la selección por parte de la gente en el exterior colombiana y cómo se ha formado la gente en el exterior? ¿Cómo te han recibido? Bueno, tú sabes que como parece transsexual y prácticamente... ¿Qué tal es la selección por sí? Llegando a Europa, ilegal, porque pues me ofrezco mi visa, pero al inicio como muchas personas llegan sin tener sus documentos, sus documentos, y algo ha sido fácil, pero gracias pues a mi talento, ahí viene una gente desde la radio, me ha ayudado y todo, pues pueden de poco conseguir mi nacionalidad ahí, me ayudan a eso. Bueno, una de sus primeras participaciones fue en Pésame Mucho, cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo fue la experiencia en esa primera experiencia cinematográfica? Bueno, Pésame Mucho, mi papel de ahí se llama Victoria, ¿sí? ¿Era vez a Juan? Sí, no, es una historia un poco triste porque prácticamente es la historia de una transsexual que ayuda mucho a su familia y viaja al exterior, por algo de motivo, su familia es una familia muy pobre, pero su familia se siente muy avergonzada de ella y la rechazan, ¿no? Entonces, ella da tanto que la ayuda e invita a una primera comunión de sus sobrinitos, ella trabaja, trabaja durísimo para poder mandar dinero para esta fiesta y cuando se prepara para no darle vernos a la familia, se prepara para vestirse de hombre para que la gente de su familia, de su familia conservadora, no sé si es normal, ella acepta también ese, pero la familia hace la fiesta al escondido y ella queda con el traje comprado. Bueno, dos cosas, usted tiene allí una primicia que tiene que ver con un guión, esto me lo va a contar más adelante y también quiero preguntar acerca de la discriminación porque ya has tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades a nivel mundial, yo sí quiero preguntar de Colombia cómo está este tipo de situaciones, pero eso me lo respondo más adelante porque ahora vamos a evitar a toda la gente a que participen a la vez de la discriminación.